por el Departamento San Martín. Muchas gracias, señor Presidente. El presente proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Origen y fue remitido para su revisión. Tiene como objeto modificar la Ley 7887-15 de kioscos escolares saludables. El panorama actual, como es de público conocimiento, en todos los países del mundo están afectados por una o más formas de malnutrición. Y combatir la forma de malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios en la escala mundial. La alimentación no saludable, es decir, el consumo habitual de productos procesados y ultraprocesados con un alto contenido calórico y bajo valor nutricional, que tienen elevados niveles de azúcar, de sal y grasas no saludables, contribuye de una manera muy importante a una epidemia de sobrepeso, obesidad y otros trastornos endócrinos y nutricionales. También como a mantener deficiencias en los nutrientes esenciales. Con su consumo visual ha hecho que en América sea la región con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mundo. Es por eso que, y por este motivo, los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud, como también de la Organización Mundial de la Salud, se han comprometido, entre otras acciones, a legislar para hacer frente a esta verdadera epidemia. A tales efectos, resulta necesario ir más allá que el ámbito puramente sanitario, incorporando al escenario político, económico, comercial y publicitario para poder legislar sobre alimentación saludable de la población. Por tales motivos, resulta necesario diseñar políticas que permitan a las personas mejorar la alimentación, la actividad física y la salud, es decir, los hábitos saludables. En 2014, la Organización Panamericana de la Salud acogió con beneplácito la aprobación unánime del Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, para implementar un conjunto de políticas, leyes, reglamentos e intervenciones efectivas que tomarán en cuenta las prioridades en las siguientes líneas estratégicas de acción. En la atención primaria de la salud y promoción de la lactancia materna y alimentación saludable, mejora en los entornos escolares de alimentación y actividad física, que es el tema que hoy estamos tratando, políticas fiscales y de regulación de la comercialización y etiquetado de los alimentos, otras acciones multisectoriales, como así también la vigilancia, investigación y evaluación de los mismos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento para que se adopten políticas en distintas esferas de acción, como crear sistemas alimentarios sostenibles y resilientes en favor de los regímenes alimentarios saludables, proporcionar protección social y educación nutricional para todos, armonizar los sistemas de salud y las necesidades de nutrición y proporcionar cobertura universal a las medidas nutricionales esenciales. Velar porque las políticas de comercio e inversión mejoren la nutrición, crear entornos seguros y propicios para la nutrición en todas las edades y fortalecer y promover la gestión y rendición de cuentas en materia de nutrición en todos los lugares. En ese sentido, las modificaciones propuestas tienden a fortalecer la legislación provincial vigente en esta materia, promoviendo el acceso a una alimentación saludable de la población, contribuyendo a profundizar la construcción de políticas de Estado que perduren en el tiempo y que se arraiguen en nuestra sociedad para tener vidas más saludables y próspera. Por eso es muy importante crear hábitos saludables en niños y jóvenes que les serán en beneficio por el resto de su vida. Por todas estas razones expuestas y con el convencimiento que la presente modificación redundará en beneficio para la población en su conjunto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.